Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como estuvieron viendo en la miniatura, les traigo un videíto que me fue pedido por una de ustedes, gracias por la idea y con mucho gusto se lo hago. Ella es Ana Romero y me dijo en el video de aquel que les hice de perfumitos agradables para oficina, me dijo Yesenia, ahora es este mismo concepto, pero con perfumitos árabes, así es que nada mi amiga, espero que te guste y a todas ustedes también. Ahora chicas, les voy a contar un chismecito que si no quieren escucharlo, pues adelantenle un poco al video donde empiezo a hablar de las fragancias. El miércoles pasado yo les dije chicas que me tenía que ir, que iba a ir a México, a mi pueblo, que me iba a ir a hacer mis cejas también después, que nos veíamos dentro de dos días, pero para mí iban a pasar alrededor de dos semanas. Y efectivamente hace tres semanas que no grabo chicas, porque me fui a hacer la ceja, en este caso me hice el Power Brow o cejas con polvo chicas, ya me hacía falta un retoque, no un retoque, ya me hacía falta que me las volvieran a hacer porque se me estaban borrando. Y resulta ser mis amigas, pues que tuve dos procedimientos, no fue solamente uno, porque mi ceja de acá la traía un poco gacha, entonces tuvo que hacerme primero mis cejas y una semana después tuvo que hacer una remoción de un pedacito que me quedó de mi ceja anterior. Por si me ven un poco rara, pues esta chica me las hizo un poco más arqueadas, más para arriba. Yo no estoy acostumbrada a tenerlas así, pero se dice que esta es la forma perfecta. No sé cómo ustedes me vean, apenas se me cayó la costrita de la otra, de la remoción, es como sacar un tatuaje, porque me había quedado la colita anterior y tenían que remover esa tinta, entonces estuve más días sin poder grabar. Es el primer videíto que les hago. Y pues nada chicas, me gustaron, estoy contenta, díganme ustedes qué tal les parece. Todavía me va a faltar hacer el retoque en menos de tres meses, pero por lo pronto me gustó, aunque sí hay que pasar una recuperación y más con la remoción que me tuvieron que hacer, que no me lo esperaba chicas. Esta sí estuvo bien, pero de aquí sí me tuvieron que quitar. Eso después se hizo costra y apenas ahora se cayó y tengo que seguir cuidándome esa piel, porque queda como una piel rosita nueva, como cuando te haces alguna herida y te sale costra y después te queda tu piel rosita, así queda. Y nada, pues mis amigas, ahora sí, ese era el chismecito. Voy a tener que volver a imponerme. Si me ven aquí que, trabándome un poco chicas, pues me dan chance, porque ya hace tres semanitas que no grababa. Por lo tanto, aproveché chicas para limpiar la colección. Si pueden ver, cambié estos cuadritos de por aquí. Puse por acá los de Guerlain. Acá atrás puse algunos nicho. Por acá quedaron los de La Vida es Bella y sus flankers. Y allá arribita puse otros, chicas. Aproveché para limpiar la colección, para limpiar los gabinetes de la cocina, para limpiar mi closer, que era un cochinero que tenía. Saqué como ocho bolsas de ropa que, de verdad, soy una adicta a estar compre y compre ropa y zapatos. Y, pues, perfumes también. Así soy, chicas. Soy muy compradora compulsiva. Pero ahora sí, a lo que venimos, a los perfumitos árabes para oficina, te traigo un poquito de todo. Son cinco, pero te traigo suavecitos, femeninos, más elegantes, más fuertecitos. Así que quédate por aquí. Vete por tu tacita de café, por algo de tomar o por tu... Algo de picar. Les digo que ya estoy fuera de base, chicas. Váyanse por algo de tomar, de picar, para que me acompañen a ver este videíto. Ok. Aquí está haciendo un poco de frío, chicas. Este pelo que no me queda. Le decía yo a mi marido que me sentía doña cejas, porque al principio quedan bien oscuras, pero lo bueno que ya que se cae en la costrita, pues ya se va haciendo menos el color, más degradado. Pero bueno, vamos a empezar con un perfumito que se llama... Que voy a matar el nombre, dicho sea de paso. Por aquí les va a aparecer las etiquetas, si los encuentro. Es de Anna Avijay, pudré. Este de por aquí. Este es un perfume árabe que huele muy femenino, muy elegante, muy sofisticado. Nada estridente, nada fuerte. Es un aroma como que te hace sentir fina, elegante y femenina al mismo tiempo. ¿Qué encontramos en este perfume, chicas? Encontramos flor de azar, jazmín, rosa, almizcle, vainilla, abatonca, cedro, vetiver y pachuli. Esto tiene una salida floral, una salida dulce, empolvadita. No me traje papelitos. A ver, les enseño más de cerquita. Chicas, este perfume es muy bonito, pero te tienen que gustar las fragancias empolvaditas, atalcadas, elegantes. No tiene aquí ni... No nos declara ni la nota de iris, ni la nota de violeta, que son notas que le dan esa parte atalcada. Pero esto se siente muy por el estilo. Si te doy una referencia, del perfume Narciso Rodríguez Pudré. Va por esa parte de flores atalcadas, flores almizcladas, pero elegantes. Se siente aquí la combinación de lo que es el jazmín con el azar, un toquecito de rosa y se van haciendo después cremositas porque lleva la nota de abatonca y de vainilla, pero es un dulzor nivelado, un dulzor femenino. Esto te dura alrededor de unas 5 a 6 horas. A mí me parece perfecto para oficina porque no es un aroma intrusivo. No es un aroma que tal vez puedas molestar a tus compañeras y pues es bastante llevadero, como les digo. Su estela es moderada y creo que sería perfecto para llevar a la oficina. Cuéntame si lo tienes y si te gusta. Como segunda opción, les traigo un perfume que es un dupe o una inspiración a uno que es muy famoso, que ya conocemos, muy versátil. Se trata de Como Moiselle de la casa de Mesón Alhambra. Este ya tiene reseña y comparación en mi canal. Este perfumito, chicas, pues ni modo que les diga a cuál se parece. Ya ustedes saben, es un dupe a coco mamacel. No sé si ya lo dije. Bueno, es un dupe a coco mamacel de la casa de Chanel. Y bueno, se parece en aroma un 95% para mi percepción. Lo único que les contaba en la reseña es que en mí, en mí personalmente, no dura tanto. Me dura alrededor de unas 5 horas con una estela de moderada a suave. Pero muchas de ustedes me dijeron que este perfume sí les dura, sí les proyecta. Entonces es un aroma económico, es un aroma que te puede servir para uso diario si tú trabajas en un banco, en una oficina de escuela, en una oficina empresaria, porque es un perfume elegante. Y este no es tan fuerte, no abarca tanto como coco mamacel. Así es que te podría servir perfectamente. Si a ti te gusta traer un aroma más para ti, más a lo personal. Ahora, si en tu piel te dura un montón, pues qué envidia. Y si proyecta todavía, pues qué envidia, chicas. Pero también es bonito que también te lo sienten. A mí sí me gusta que cuando yo llego a un lugar, me pregunten por mi perfume. Me digan qué bonito hueles, qué estás usando, porque uno se siente halagada con esos comentarios. Así es que si a ti te dura, aprovéchalo. Es un perfume fresco, cítrico. Tiene bergamota, tiene naranja, mandarina. Se siente bastante ese conjunto de la naranja con la mandarina. En el corazón vamos a encontrar las flores. Aquí nos dice que tiene mimosa, ilanilán, rosa, jazmín. Yo le siento más ese conjunto de rosa y jazmín. Y por supuesto, en el fondo está la sofisticación, la elegancia que le otorga el pachuli. Y también la parte de vetiver, que es de rosita. La vainilla, chicas, en este perfume no se siente para nada dulce. Siento que está solamente haciendo un nivel entre las notas de pachuli, de almizcle. También de vetiver, que nos declara, pero no es una vainilla dulce. Aquí es algo más elegante, pachuloso, de rosito. Y pues este sería mi segunda opción en perfumito árabe. Por supuesto que si tienes coco mamacel, te va a servir perfectamente también el de la casa de Chanel. Vamos a pasar al tercero. Y si tú eres una chica así muy crawly, muy coqueta, muy femenina, que te gusta lo rosita, que te gustan las cositas, los colores en pastel, pues te vengo a recomendar este de por aquí que se llama Now Woman. Me parece que esta casa, chicas, es hermana con la tafa. No estoy segura, me corrigen si estoy mal, pero creo que este perfume sí viene perteneciendo a la casa de la tafa, que sabemos que es un gran imperio. La casa de Mesón Alhambra creo que también le pertenece a la tafa. Así es que todas estas casas árabes, muchas de ellas están conectadas. Vamos a echar este por aquí. Ya ven el empaque. Ay, esto es bonito, chicas, femenino, dulcecito, cremosito. Y sí, si estás pensando que se parece o que es un dupe al perfume Burberry Hair Elixir, sí, chicas, sí se parece bastante. De hecho, yo no lo tengo, pero estuve yendo a Ulta. Me llevé este por ahí en mi bolsa, me lo eché en un brazo, luego me eché el Burberry Hair Elixir, y wow, sí se parece. Por supuesto, hay sus diferencias, pero si quieres alguna opción alternativa más económica a ese perfumito, a mí de un principio me recordó al clásico. Si tú tienes el clásico, esa salida entre cítrica, frutal, pero un conjunto así de muchos frutos rojos, principalmente la fresa, es lo que yo más siento aquí, una fresa dulcecita, fresca al principio, pero que después se va acompañando de una nota de malvavisco, tiene bombones, se va acompañando de una nota de vainilla cremosita, tiene también el aporte de la naranja, que es lo que le da la frescura, y tiene jazmín, musgo y almizcle. Aquí se siente esa parte, al fondo se siente, no está tan fuerte lo que son las maderas, no se siente tan musgosa, tan almizclada, aquí domina mucho esa parte de frutos rojos, cremosos, dulces, avainillados, y que se acompañan pues de esa nota de bomboncitos, que se siente esa parte así como cremosita, dulcesona, es muy curly, muy coqueto, muy femenino, y muy perfecto para uso diario, para llevarlo a una oficina, tampoco vas a incomodar a nadie porque no es un aroma fuerte, a mí me dura unas 6 a 7 horitas, tiene buena duración, cuando yo lo subí a la, al video de, a mi plataforma de TikTok, perdón, en un videíto que se lo recomendé a las chicas, tuve muchos comentarios positivos, y muchas me decían que este perfume les duraba todo el día, que era un perfume muy duradero, tenía como les digo, la mayoría eran comentarios positivos, que era una fragancia femenina, bonita y duradera, a mí entre 6 y 7 horas, con una estela moderada, pero de que es una fragancia muy femenina, muy bonita, créanme que lo es chicas, así es que estos perfumitos árabes, no huelen a, por lo menos estos que te he traído, no huelen fuertes, amaderados, especiados, pero por ahí vienen unos, los últimos dos son más fuertecitos, chicas, ok, porque quería traerles de varias opciones, ok, vamos a pasar al número, número 4, ay, 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 espérenme chicas, es que se me meten los pelos por acá, y siento que me, que me pican, me pican, me pican, ya me hace falta un corte de cabello también, ok, número 4, este por aquí es el que me acompaña, nomás que ya lo dejé lleno de, de atomizaciones, por andarlas echando aquí al aire, por andar haciendo un arroz con mango, como dice mi amiga Karina, chicas, hoy tengo un look monocromático, le digo yo, porque estamos todas de rojo, con las, con las zapatillas, que ahorita no las traigo puestas, ya me las quité, el bolso, y el perfume que me acompaña, es de la colección Chagaf, de la casa de Swiss Arabian, y el nombre, Ud Hamar, lo estoy matando chicas, pero ya saben que se los escribo, y se los dejo etiquetado, este yo lo compré en tester, en yomaschat.com, me costó como 29.99, creo que ahorita subieron los precios, lo vi como ya por casi, no sé si casi 40 dólares chicas, pero este perfumito, yo les conté en, en el videíto que se los enseñé, que es un dupe también chicas, a un perfume más costoso, que es Herbapura, de la casa de Sir Joff, ok, para que ya lo sepan de una vez, este perfume, es un poquito más invasivo, se puede decir, pero se, se retrae un poco chicas, este es, se deja notar, pero no es como el perfume, les digo que ando fuera de base chicas, es como el perfume, Royal Amber, de la casa de Orientica, ese si es un perfume, más retador, que se deja notar, más fuerte, con estela, más alta, alta, este de por aquí, es muy por el estilo, de Royal Amber, de Amberwood, de la casa, ¿cómo se llama esa casa? Ya se me fue, ay Dios mío, es Orientica, y el otro es, Oljaramay, ok, es por ese estilo, pero siento que la estela de este, aunque se deja sentir, no es tan invasora, como aquellos, pero sí se deja sentir, si a ti te gusta ir a la oficina, y que de perdida, los que trabajan ahí, a unos metros tuyos, te sientan tu fragancia, pues sí te aconsejo esta, esta es frutal, esto es un cóctel tropical, un cóctel de muchas frutas, nos declara el durazno, la fresia, el melón, la manzana, y yo le noto la piña chicas, no está declarada, pero se siente una piña jugosita, una piña fresca, acompañada de esa parte cítrica, de la bergamota, tiene un punto por ahí de iris, pero esto no se hace atalcado, esto lo que se va haciendo chicas, es, esas frutas se van combinando, con una parte de vainilla, que después les va otorgando, más dulzor aún, y después seca, con una parte almizclada, son frutas tropicales, dulces, almizcladas, súper deliciosas, es una fragancia gustativa, que le gusta a las personas, que la huelen en ti, te dan cumplidos, porque me ha pasado, le he traído, pero de más cerquita, esta no proyecta tanto, como las otras dos que te digo, entonces sí siento, que sería una bonita opción, para llevar a la oficina, para que te des a notar, para que te huelan, para que vean que, que te gustan las fragancias, pero tampoco es de esas bombas, como las otras dos, que me proyectan más a mí, entonces, esta me dura, unas 6, 7 horas también, y creo que sería, una bonita opción, más para este tiempo, que va a entrar de primavera, verano, que va a ser calorcito, esto te sientes como, como si estuvieras de vacaciones, tropical, tropical, en una playa tropical, chicas, así es que sería la cuarta, y ya me voy a apurar, quinta opción, y la última, este de por aquí, chicas, wow, que perfumazo, que perfumazo, vean esto, se llama, Musaman Intense, este es el blanco, el guay, porque hay una versión, que es oscura, y este de por aquí, chicas, con la víbora, es de la casa, de la tafa, wow, chicas, esta es, de las fragancias, si tú eres de esas personas, que te gusta, que te reconozcan, con perfumes elegantes, con perfumes sofisticados, esto no es a lo, afrutadito, a lo tropical, como lo anterior, o a lo, empolvado, femenino, o a lo coqueto, no, esto es, a mujer, con carácter, a mujer elegante, a mujer sofisticada, aquella que usa esos perfumes, que van pisando fuerte, para decirles así, aunque chicas, aunque en mí, esto tampoco, tiene una proyección brutal, ok, la proyección, es moderada, en mí, por eso, si te lo aconsejo, para la oficina, sé que en otras de ustedes, les dura bastante, pero en mí, esto tiene proyección moderada, no es un bismó, o una bestia, entonces, porque sé que algunos de ustedes, me pueden decir, ah, no, ese perfume, para una oficina, está muy fuerte, en mi caso, no chicas, yo me lo pongo, y sí siento que las personas, me lo han halagado, pero no es de esos que, que invade, ok, entonces, les cuento, este perfume, nos declara naranja, bergamota, y especias en la salida, vas a sentir esa salida, fresca, esa salida de naranja, pero está acompañada, ya con esa parte, especiada, está cítrico, especiado, cuando tú lo sientes, tú dices, esto es elegancia, elegancia, esto es elegancia, se siente un perfume, sofisticado, un perfume nicho, te recuerda a otros, lo comparan, por cierto, chicas, que yo no lo tengo, con un perfume, que se llama, Stellar Times, de la casa de Louis Vuitton, entonces, con ese perfume, dicen que se parece, pero también lo comparan, con Santal Complete, y con Gris Charnel, de la casa de Birikey, yo tengo un Dican, del Gris Charnel, y si, va muy por ese estilo, un perfume, pues se siente lo especiado, lo que en este, chicas, también encontramos, notas como tropicales, pero no, en mí no se desarrolla, esa parte tropical, encontramos, ylan ylan, y encontramos coco, y son notas, que van muy por, por el estilo tropical, y también tiene, ambroxan, sándalo, almizcle, y benjuy, si, si le logro notar ese coco, pero no es un coco tropical, es un coco, como un coco más elegante, diría yo, que se mezcla, con la parte, ambarada, con la parte del ambroxan, luego ya seca, bastante amaderado, pero sin perder, ese punto especiado, ok, me seca ya, con ese fondo, de sándalo, se le siente ese sándalo, ese sándalo, que se hace, como especiado, entre ese toque dulce, pero no llega a ser dulce, es muy elegante, este perfume, si tú eres de esas personas, que les gusta ir, a la oficina, pues, con esas aromas sofisticadas, elegantes, creo que este sería, tu perfume, para uso, de oficina, y pues bueno, en mi dura también, unas 7 horas, y ya les digo, que la estela no es bomba, pero si se deja sentir, estas serían chicas, mis 5 opciones, que traigo el día de hoy, de perfumitos, para la oficina, creo que la mayoría, de ellos, son del año 2023, el único, que no sé chicas, que año salió, porque no encontré, es este de por aquí, el de Mesón Alhambra, pero los otros 4, que te traje, son fragancias, que prácticamente, acaban de salir, al mercado, el año pasado, y pues nada, cuéntame, si ya las tienes, si ya las probaste, que tal te va con ellas, te gustan, no te gustan, ya saben que, los árabes, también los están lanzando, y lanzando, como todas las casas, de perfumes, de diseñador, por cierto, me acaba de llegar, una cajita, que me mandó, sella es fragan, con, son como, body mist, para todo el cuerpo, desde el cabello, cuerpo, lo puedes usar, en todas partes, entonces, creo que ahorita, me voy a cambiar, y me voy a poner a grabar, el video que van a ver el lunes, que va a ser de ese unboxing, porque vienen como, no sé si, 7 o 8 chicas, bueno, no se pierdan, ese videito de lunes, porque estoy loca, por abrirlo, como les digo, me llegó antes de que me pusiera a grabar, y dije, nada más iba a grabar un video, pero se me hace que voy a grabar, ese segundo también, nada mis amigas, me despido, me voy, yo sé que fue un video largo, si llegaste hasta aquí, muchas gracias, te lo agradezco, déjame saber, que me, que viste todo el video, ponmelo en los comentarios, cuéntame si conoces, alguno de estos perfumitos, no olvides por favor, darle un like, a este video, no olvides suscribirte, al canal, si no están suscritas, ya somos más de 30 mil, muchas gracias por su apoyo, y pues no olviden suscribirse, porque muchas de ustedes, no están suscritas, toquenle a la campanita, para cuando yo sube un video, YouTube les avise, y síganme por todas mis redes sociales, las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, y mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance, las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video, bye.